¡Suscríbete! Vale ¿Y por qué no me dejáis comprar? ¡Bienvenido! ¡Tenemos todos los objetos que necesitas! ¡Pero no te los voy a dejar comprar! ¡Supra absurdo! Esta es la tienda de accesorios Esta de aquí A ver ¡Pero si estoy queriendo echar un vistazo y no me dejáis! Pues nada hijo, nada No voy a comprar ¡Que si! ¡Que necesito! ¡Necesito materia! ¡Ande que te follen! Vamos a por el bicho ¿Por donde se fue el bicho? ¿Por donde se fue el niño? Hacia el parque, vale ¿Será por la puerta esta? A ver Parque ¿Que es el parque tío? Zona siguiente No se muy bien lo que es el parque Supongo que será ahí, porque esto no tiene pinta de parque ¿no? Esa parte de ahí ¿no? Vamos para allá A ver El monstruo no está aquí Pues nada, vamos al parque ¡Ah! El parque que es... ¡Ah! Ya sé que parque es Vamos para allá, vamos, vamos Vamos a buscar el parque Creo que ya sé Creo que ya sé que parque es Efectivamente El parque está por aquí Vale ¿Dónde vas? Vuelve al mercado ahora mismo ¿Eh? Han aparecido cientos de monstruos en el parque Ya, ya a eso voy En el parque perfecto, ahora verán ¿Cómo que perfecto? Todo el mundo está huyendo Es demasiado peligroso, tienes que volver Pene, lo siento pero Esos bichos me dan algo de pasta Así que bla 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 ¿Te has vuelto loco? Tranquilo, no te preocupes por mi Pero... Tú sí que deberías de volver al mercado Tranquilidad, tranquilidad ¡Oh! Un correo Quiero leer el correo Vale Uy, que feos, tío Son súper débiles Bueno, pero tienen bastante vida ¡Oh! Que me paran Hijos de puta Ya verás cuando me quite Ya Vale Puta, déjame en paz Vale Muere Muere, perra ¡Bah! ¡Claro que tío! Ni va a ser menos Bien, ya tengo la cartera del chico Ya Y parece que El interior está intacto A ver Ahí va Pero si tiene mucho más dinero que yo Que hijo de puta el niño, eh La has recuperado Foda que está ahí la llevabas Deja de quejarte Deberías estar agradecido Por haberla recuperado Zack, te han herido Que va, ni un rasguño Ha sido pan comido Y ahora Habrá que ocuparse De este labrito Prepárate para el sermón Más largo de tu vida Bueno, eso es lo que me gustaría decir Pero debes irte ¿No tenías una emergencia? Muchas gracias La próxima vez que tengas problemas No robes Ven a hablar conmigo primero Mmm, gracias por la oferta Pero creo que paso Pensé que tenías dinero Pero tu cartera estaba Más bien llena de telarañas Hijo de puta el niño La verdad que tenía más dinero que yo O sea No te burles, chaval Pronto seré muy rico Aeris y yo vamos a vender flores ¿Eh? Tenemos un plan, ¿sabes? La operación Midgar llena de florecillas La carretera llena de guita La carretera llena de guita La carretera llena de guita Aeris se ríe como no Eso es Midgar llena de florecillas Y la carretera llena de guita Aeris, ¿de verdad piensas hacer eso? Sí, probablemente lo que pasa Así que nada de robar Ven a hablar conmigo si tienes problemas ¿Vale? Está bien, hablaré con vosotros si tengo problemas Bueno, ya tengo que irme Muy bien Hasta luego, venga Hasta luego Chaito Mira como corre Ten más cuidado en las calles Y no quieres que te vuelvan a robar la cartera Como cosa replete Mírate ya Vámonos Vámonos Oh, no ha sido nada Oye, Zac ¿Has dicho del serio lo de vender flores? Claro que sí Como para echarme Atrás después de lo que he dicho Tengo una idea Vamos a construir un carrito ¿Un carrito? Sí, un carrito para las flores Si tenemos un carrito para las flores Podemos llevarlas Por todo Midgar Para venderlas Ah, pues sí tienes razón Es una idea genial Ven aquí Te quiero follar A ver, vas a ver el correo que nos ha llegado Porque no me han dejado Correo Parece que La camiseta favorita de Hollander Es una Con el logotipo De las famosas manzanas De... En lata De... Bah, tontería Publicidad Correo basura Vale, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Ah, había un tío que vendía tablones ¿Eras tú? ¿Tú eres el de los tablones? Puta Ah... Ah, pues mira, solo teníamos que ir ahí Ah, ¿es ese tu novio? Pues no, no estoy segura todavía Aquí, hija de puta Oye, ¿no eres el vendedor? El que sí Es el que iba persiguiendo a aquel crío He oído hablar de ti a los demás Pensé que eras solo un forastero idiota Pero pareces un buen tipo Disculpa si te hemos juzgado mal Eh... Y para que veas que te aprecio, toma esto Soma No sé lo que es Soma Pero la panacea sí Tengo que decirte a Eris que te has buscado a un buen muchacho No es mi novia, acabo de conocerle Pero quizá... Algo hay Algo hay ¿Quién sabe? Tak, ¿puedo echar un vistazo en esta tienda? Sí, claro que sí Un vistazo, ¿a qué te refieres? De compras, eh? Si te molesta, vámonos Nooo Era broma, ve a todo lo que quieras Gracias Se ha sido el momento, lo prometo Sí, bueno Nunca vayas de compras Con una mujer Te gusta mucho esta tienda, eh? Sí, es muy... Es muy divertido fisiconear Oye, Eris Para agradecerte el hola Que me hizo despertar, quiero regalarte algo Oh, no te molestes, ya me estás compensando con nuestra cita, ¿no? Pero si me dijiste, no seas tonto Jejeje Bueno, yo... Entonces consideralo como un regalo para celebrar nuestro primer día como amigos ¿Estás seguro? Sí Totalmente Lo que sea menos un anillo, ¿vale, Zack? Porque no es plan Bien, voy a comprarlo Voy a volver ¿Cómo es, Zack? ¿Lo colocaste bien? ¿Lo mantendrá? Debería estar bien Sí, parece genial Gracias, Zack Siempre lo vestiré de ahora Y cierto es que no se lo quito nunca Lo que voy a ayudar yo con este juego, chaval Supongo que sí, ¿por? ¿Por qué no vamos al parque? Eh, eso es solo una cita Pues sí En marcha Sí, soy un soldado Tal vez Pues ya no sé de qué decirte Héroes para niños Protectoros de la paz Pero... No son normales ¿Y tú cómo lo sabes? Tienen algún tipo de surgery especial ¿No? Así lo dicen Normal es lo mejor Creo que así Al menos... Esos soldados Son... Un soldado Un soldado Son... Un soldado, ¿eh? Y son... Un soldado Un soldado they fight And they love it And they love it Actually I'm with soldier Lo siento. Lo siento. Es tan hermoso. ¿El rato? ¡Los ojos! ¿Te gustas? Los ojos significan culo, ¿vale? ¿Qué? ¿Cómo te va, Eris? ¿Qué es de tu vida? Pensaba que sería un día normal. Pero luego, de repente, algún hombre cayó del cielo. Eso no es tan malo. Voy a tener que ir a Eris. Lo siento mucho. Zack, vuelve al edificio de Shinraut ahora. Genesis nos ha atacado. En mi camino. Lo siento, pero la llamada. Bueno, supongo que debería ir. Sí. ¿Te verás de nuevo? Claro que sí, la verás. Espero que... tu amigo esté bien, Zack. ¿Huh? Hablas en tu sueño. Sí. Será bien. Sé eso ahora. Para ir al edificio sin rayas de aquí. Si me equivoco, te voy a cruzar por el mercado. Yep. Pues nada. Hasta luego, Eris. Más monstruos, ¿eh? ¿Hay monstruos? ¿Dónde? Aquí. Me lo comí. Ah, tampoco ha sido para tanto. ¿Dónde está el mercado? Es por esa puerta de ahí, ¿no? Creo. No sé. Eh, he obtenido pírodas. Otra vez. Confred de pírodas. Claro que sí. ¿Era por aquí? Sí, al mercado. Vamos a guardar la partida. No sé cuánto tiempo llevo guardando, pero vamos a jugar un poquito más. A mí, por lo menos, me apetece. Arigato. Vamos. ¿En marcha? ¡Eh! Oh, el pequeño ratero de antes. Ya te vas a casa. Me alegro de haberte pillado. Quería darte esta materia. Te prometí que no volverías a robar y... Por eso quiero que te la queres. Robar. Ja, 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 ja. Así se habla. Me alegro de haberte ayudado. Qué jesas de malas costumbres. ¿Pero no vayas a usar esa materia para cosas malas? Pues claro que no. No importa. De hecho, quería decirte una cosa más. Sé que eres buena persona. Perfecto para Aeris. Aquí viene eso de repente. Entre nosotros, Aeris está bastante colgada por ti. No, en serio. Y yo apuesto por ti. Ven a desme cuando necesites algo. Hasta luego. Qué moajo el niño. Vaya, vaya. Parece que me he ganado a ese chico. Le daré un buen uso a esa materia. Sí, en realidad la podemos usar para... Si vemos que nos echan una habilidad que nos gusta, la podemos intentar robar. Lo difícil es ir a la maldita sea Genesis. Qué diablos te pasa. Voy a pararte los pies, bla, 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 bla. Lo mismo, ¿no? Una alteración de los sentimientos influye en la OMD. Perfecto. Oh, para guardar la partida. Perfecto. Me encanta esta cosa. Está nostálgica. Oh, con una ala ya. Esto ya se pone serio, eh. Tengo prisa. Aparta, salí que hay que robo. Joder, son duros, eh. Bueno, mucho. Oh, Aeris. Y nos va a curar. Ah, pues no. No es mal que no ha salido, tío. Tengo un por cinco en Aeris, por algo... Claro. O no. Oh, qué mierda es esta. Ya no me acordaba de esta preciosidad. Estas son como invocaciones, ¿no? Corte enlazado porque no tenía el que me ha salido. Pero, pero mola. Se han cambiado, tío. Como una mazo. Esas son invocaciones, seguro. Por las misiones esas que me has hecho... Tengo que darme prisa, vamos. Joder, macho. Más bichos. Rápido. No es mal. Vamos a poco. Bueno, pues nada. Activo. Tirar. JSG. Tm0. Podría echar electros y mierda de esas. Pero es que os he más de pegar. A saco, paco. Eso, falta uno Mira, estoy pegando críticos porque estoy por la espalda No va a durar mucho más No Más Mierda, me han rodeado Sois un ejército de hormigas ¿Vienes aplastados a todos? Pues claro que sí ¿Tantos hay? Seis Me he quedado ahí mitad de un ataque ahí en plan Nooo ¿Sephiroth? ¿Sephiroth? Vale, estoy dando ahora cuatro a la vez, chaval ¿A Eris? Creo que vamos a entrar en fase a Eris Que lo único que me hace es curarnos, pero bueno Ah, pues no, fíjate El juego es un poco listo, dicen ¿Para qué gastar la hora? Si está a full vida De hecho, más de full vida No, vamos a ver si sale Eh, salió Angel O sea, para uno que queda, ¿sabes? Acometida, nivel 5 A puñetazos, venga Estás no has muerto Sua Vale Confed resource No lo sabía yo Esto me está ganando más de lo que esperaba Será mejor que me dé prisa ¿Y qué hay? ¿Qué es eso? Quizá no Pues nada Vamos a pelear más No Me da mala tu armadura Me la puedo quedar Fuera Guay, combo Oh, y encima soy invulnerable Ah, no, nivel para arriba era Cierto Subió nivel Soy la polla Ah, y la bloqueé No me has hecho daño Solo me has tirado Pingao Coma ahí Ya está Ya está Me ha puesto un estar alterado Uy, que estaba en confuso O algo así Sabo lo que se va a dar a correr Vamos ya Vamos a dejar la partida por aquí, ¿eh? Bien sabía que esto iba a ser tan largo O algo así Y ya está No No, Angie No, Angie No, no No, Angie No, Angie Bueno, no A veces me siento como si mi mente está mirada en fuego, pero Zac, no importa lo que sucede, tengo que proteger mi honor. As longas que sigo el buster sword. Zac, uní en mi batalla. Nuestro enemigo es todo lo que crea sufrimiento. Bien, te ayudaré. Te llevaré ahí. No, espera, yo... El volante se siente bastante bien. Siento haberte tenido esperando. Llegas tarde. Sefirio, te veo más drogado. Vayamos al grano. Es evidente que Hollander ha ordenado a Génesis que acabe con Ojo. ¿Ojo? ¿El director del departamento científico? Sí. Está convencido de que Ojo le arrebató el puesto que él merecía por sus méritos. Entonces me ocuparé del piso en el que está el departamento científico. Olvidaos de Ojo. Veo que estás con tu humor habitual. Sefirio, te ocúpate de los pilos inferiores. No me encargaré del exterior. Exacto, tú para arriba. Ojo, será cosa tuya. Entendido. Vale, puedo guardar a partir de alguna parte. Ay, que me muero. Me quedo sin voz ya. Aquí, perfecto. Ahora mismo no sé qué pretende en general. Ni qué se le está pasando por la cabeza. Pero volvemos a compartir con todo. Con eso me va a estar, ala. Vamos. Bueno, gente de día, pues espero que os haya gustado este capitulín. Y lo vas a dejar por aquí. Si os ha gustado darle like favoritos, suscribiros a mi canal, que es el Cuatro Clips. Y ahí me hacéis feliz. Y para cualquier sugerencia, me dejáis los comentarios en el Twitter, que dejo la descripción como siempre. Y nos vemos mañana más y mejor. ¡Chao! ¡Adiós!